En cuanto a estas campañas, por ejemplo, lo que sucedió ayer, no podemos evitar, ¿no?, el preguntarlo. ¿Cómo te sentiste? Porque, bueno, pues hubo mucha gente inconforme con lo que sucedió ayer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les pasó a los organizadores? Digo, yo entiendo que tú eres uno de los candidatos, no es que quisiéramos señalar a personas, pero creo que hubo un problema, se salió de control. Estuve ahí, no es que se haya salido de control, es que en términos de la convocatoria, en términos de comunicación, las personas que llegaron, pues desbordaron cualquier circunstancia de prevención, dado eventos anteriores que se habían dado. Entonces, fue masiva la asistencia, fue impresionante cómo las personas de diferentes estatus sociales, de diferentes partes, intentaban llegar a expresar... Bueno, también unos de ustedes querían llegar, pero a sus destinos... Sí, desde aquí, Armando, en ese sentido la autocrítica la tenemos que generar, y hemos de reconocer que se generaron molestias, inconvenientes, y desde aquí extiendo una disculpa a todos los ciudadanos, que no fue la intención. No fue la intención, lo que sí es que hay que entender que tuvimos mayores problemas porque hay una obra en construcción para un desarrollo turístico que ha reducido el flujo vehicular desde Cabo San Lujo a San José de tiempo atrás. Pero eso ya lo sabían, ¿no? No lo creyeron. Contemplado, pero en horas pico también genera problemas. El otro aspecto es que intentamos causar los menos daños o efectos posibles negativos, haciéndolo en domingo, entendiendo que hay más tiempo para traslado, y al final de cuentas, lo que tuvimos fue una respuesta muy favorable a la ciudadanía, muy buena en términos de participación, y también lo que nos permite observar, y eso para los que seguimos trabajando y un acto político no nos deja nada más en eso, tendríamos que trabajar en torno a fortalecer la comunicación entre las dos ciudades más importantes, también a generar todo el sistema de puentes necesarios para darle mayor movilidad conveniente a las unidades. Tenemos también que revisar los accesos a las playas porque en el TUL hemos tenido diferentes eventos, diferentes actividades, y bueno, masivos en Semana Santa, masivos con algunos eventos de tipo organizacional, sobre todo ecológico. Pero no había ocurrido algo similar, ¿verdad? Porque también no estaba estrangulada la carretera, hay obras que se están haciendo en diferentes partes, y eso generó también una suma de efectos, pero el positivo, Armando, yo creo que lo tenemos que ver así, es que la sociedad caballera está participando, en los mítines que se han hecho otros partidos políticos, en el nuestro, y eso nos permite visualizar lo que hemos buscado como políticos, y lo que busca también el organizador de las campañas electorales como es el INE o el IE, la participación ciudadana, que la indiferencia no quede guardada en sus casas y no salga a votar. Queremos que la gente vote porque entre más votación haya, mayor compromiso habrá de los gobiernos. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que mantener la congruencia, ¿no? Y si se trata de congruencia muchas veces este tipo de actos, pues son de doble filo, porque pues no falta, y hablo en cualquier tipo de partido, en cualquier simpatizante, los que se exceden, y vemos involuntariamente espectáculos ahí de alcohol, de excesos, de gente que aprovechan este tipo de mítines o de reuniones para hacer de las suyas, afectando a todos. Entonces ya uno no sabe, como ciudadano común y corriente, que pues va con su familia a descansar, dice, ¿qué es esto, no? Si es un mítin, a lo mejor tienen mucho éxito, pero a lo mejor también son actos vandálicos que lo ponen sobre aviso en cuanto a qué se atiene, ¿no? Entonces por eso creo que hay que tener mucho cuidado en que este tipo de manifestaciones pueden confundirse de ambos sentidos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Malos elementos que se introducen. Yo creo que nos gustaría a todos visualizarlo, pero la realidad es que en estos días, pues son tiempos políticos, son tiempos de participación, el tiempo precisamente no establecido, pero son los llamados cierres de campaña. Y no es para, por demás, yo creo que convocar o exaltar a la gente que nos escuchan y de todos los partidos a que precisamente en estos últimos días de política guarden la compostura, la civilidad, ¿no? Definitivamente. Los Cabos y Baja California Sur siempre ha estado pugnando por tomar decisiones como Estado. Aquí mismo lo vemos como sector empresarial, tiene sus propias demandas, las plantea, con nosotros se entrevistaron, recibimos ese planteamiento, nos comprometimos a atenderlos como corresponde a un político responsable. Igual, en términos de democracia, la ciudadanía ha estado exigiendo mayor participación y mayor toma de decisiones por nosotros, desde la obtención de recursos que se van y no regresan para atender. Y en ese marco, pues yo creo que hay que ser un uso responsable de la democracia para realmente generar condiciones de vida, condiciones de bienestar y desarrollo para un mejor bienestar de todos. ¿Qué ofreces tú? ¿Qué puedes decirle a la gente que nos hace el favor de escucharnos que va a acercarse a las urnas y a marcar al candidato que en ellos creen más? ¿Tú qué les ofreces para que ellos voten por ti? Yo lo que le pido a los ciudadanos de Baja California Sur, particularmente a Los Cabos, que es a quien me dirijo en este momento, sin dejar de lado que estamos en internet en otras partes, que frente a la urna, al momento de cruzar el voto, pensemos en la persona que los va a representar, que los va a atender y va a tomar decisiones en su nombre, haciendo un uso responsable junto con los otros poderes. Que piensen en eso. Pasó el tiempo de la oferta fácil, de la oferta amplia, de que todo se puede hacer. De la promesa fácil. De la promesa fácil de algunos candidatos y candidatas, por la evaluación real de qué espero yo como padre de familia, qué espero yo como joven universitario, como madre, como mujer, como trabajador, como funcionario, para estos años por venir. Yo lo que me comprometo a hacer y hago uso de mi trayectoria profesional es atender rigurosamente los principios de honestidad que deben de ser privilegiados en estos tiempos que hay duda generalizada en los gobiernos. Combatir de frente la corrupción, hacer un gobierno incluyente, incorporar dentro de mi gobierno a los mejores hombres y mejores mujeres, sin importar su signo partidista siempre y cuando tengan un buen prestigio entre la sociedad, que las cámaras que lo avalen o que participen o asociaciones tengan el respaldo para esa persona. El compromiso también es un 50% de hombres y 50% de mujeres en el gabinete. Paridad de género. Exactamente, paridad de género. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, estamos platicando, conversando con el candidato a la gobernatura por las izquierdas, por el PRD, Movimiento Ciudadano y en el Partido del Trabajo, el maestro en ciencias, Jesús Drucker. No se vaya, regresamos en un momento, estamos en los cabos a la carta.